Con los años que me quedan Sé que aún me queda una oportunidad Sé que uno es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demonstraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo vivir y borrar de amor Borrando cada dolor con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Ya era olvidar cualquier horror No quise darte mi amor Sabes que eres mi adoración Quisieras mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue a verduras de mi parte No te supe querer No te supe querer De seguro Con los años que me quedan Lo voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamorás que te enamorás más de mí Yo te amaré hasta que me muera ¿Cómo comprobar que no sé quién fui? El tiempo de tirar si tienes fe en mí Sé que como yo te amé más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demonstraré Demonstraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Con los años que me quedan por vivir Demonstraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero